La arena olvida el mar, la playa el caracol Si las cosas no resultan, olvidar es lo mejor Las velas que se van, se llevan el dolor Porque no he de olvidarte Porque no he de olvidarte Y al final de cuentas no te puedo esperar No, no puedo esperar No te puedo esperar Y el amor no puede esperar No, no puede esperar No, no puede esperar por los dos Si te vas, si te vas Con un sencillo adiós y una corta explicación Un beso y un abrazo concluiremos la ocasión No insistas en saber que rumbo he de tomar No insistas en buscarme No insistas en buscarme Si al final de cuentas no te puedo esperar No, no te puedo esperar No, no te puedo esperar Y el amor no puede esperar No, no puede esperar No, no, no puede esperar Por los dos Si te vas Si te vas No, no un mattino ¡Halen!